Acaba de acabar la Copa Federación 2023 España, y ya tenemos ascendidos oficiales, en primer lugar tenemos al E33, no sé si primero o segundo, después de que Jesús ganó la Copa, tal, pero da igual, el E33 ya está ascendido, de hecho, acabó ascendiendo ya en octavos de final, sin disputar la batalla por un tema de cuadros, y por otro lado Jesús LC, después de cuatro años, que se dice pronto, cuatro creo, de competir el ascenso, acaba ascendiendo a FMS España, por un lado Yago es un tío que yo creo que rapea de locos, y que yo, si algo le veo que le falta quizás es un personaje, formarse un personaje, creo que lo puede ganar con el tiempo, y por otro lado Jesús que tiene el personaje, pero que está siendo como, hay mucha duda, ¿no?, de a ver qué puede aportar y qué tal, yo creo que es un tío que tiene una manera de rapear muy pasional, y que le puede aportar eso a la liga, y que tiene un personaje muy marcado del luchador, del que no se rinde, ¿no? Y bueno, ya están también los playoffs confirmados, que son Sarasocas contra Mouns y Tirpa contra Nacho LCM, ya sabéis mi opinión de los playoffs la di hace tiempo ya, que pienso que es una situación muy desigual para los chavales del ascenso, porque vienen de hacer toda una Copa Federación, y teniendo en cuenta que realmente ganar un playoff ya de por sí es muy improbable, es improbable porque hemos visto en los últimos años que los que pretenden ascender normalmente pierden, la excepción de la regla es que ganen, y nada, vamos a ver cómo sucede y también estaré comentándolo, ¿vale? Tendréis el vídeo de la Copa Federación pronto en el canal, muy pronto, en unas horas, y también de los playoffs. Cláid, suscríbanse y un abrazo. Chao.